La Universidad Autónoma de Asunción ofrece más de 20 carreras, 5 de ellas a distancia. Abarcan las áreas de salud, administración de empresas, derecho, comunicación e informática. De esto y más nos habla el Dr. Juan Garbet, vicerector de la Universidad. En realidad nosotros estamos apostando a la calidad educativa, dando el mejor nivel posible a todos los interesados en el área de salud, en el área de administración de empresas, en el área de derechos y de las comunicaciones y en el área también de la informática. Para poder acreditar nuestro nivel de calidad, nos estamos presentando en todos los llamados de la Agencia Nacional de Evaluación del Paraguay, que es la ANEAES. Y también tenemos ya carreras acreditadas en ese sentido, como la carrera de Derecho, la carrera de Odontología. Hace poco recibimos la visita de pares de la carrera de Nutrición. Y ahora nos estamos preparando, ya entregamos toda la documentación exigida. Y también para la carrera de Administración de Empresas, en Contabilidad, en la Licenciatura y en Ingeniería en Informática. Y además tenemos también acreditaciones internacionales. La carrera de Periodismo tiene una acreditación, tuvimos una acreditación por la CLAEP, la única en Paraguay que tiene esa acreditación. Y en Ciencias Empresariales por la ICBSP, que es uno de los organismos mundialmente reconocidos, ¿verdad? Que acreditan Facultades Empresariales. Nosotros, aparte de toda la infraestructura que usted ve, que es una infraestructura casi única en el país, que es de primer mundo. Tenemos también nuestro campus deportivo, que está en Lambaré, a 20 minutos de acá, donde los alumnos de Ciencias y del Deporte tienen ahí todo tipo de pistas. Tenemos accesos a bases de datos muy completas. Y también nuestra biblioteca, son de las mejores dotadas en todas las áreas que le hablen. ¡Gracias!